Bien, tranquila. Pero no vale la pena. Por eso, pero no vale la pena. ¡Aprender a hablar español, hijo! Ya está, ya le dijiste lo que le tenía que decir. Bueno, no lo vale, no lo vale. Pero esto me pasa por estar con... ¡Cada oveja con su p... pareja! ¿Ves que puede hacer eso? ¿Eso no? ¿Eso se equivocó? Lo voy a... lo hizo con raíz antes. Le diste un pico a otra chica y ya está. Se enojó por eso. Yo no te la culpa, yo no me arrepiento. Si tienes la culpa, hay que asumir los errores de acá en la casa. Es una culpa, Dani. Hay que ser hombre para asumir las cosas. Asúmelo, asúmelo, asúmelo. Seas hombre, ahora es momento de cero. Yo no veo grave. Sí, yo también me hubiera enojado. Ya listo, se armó el trío. Ya armó el trío. La aceptamos, la invitamos, la rogamos. Eres demasiado pa' tampoco. Por eso te digo, no te rebajes a nivel. Una lágrima además por ese hueón no te lo vale. Mira, que les den a todos, que les den a cada uno, estos asquerosos que se ríen porque son personas de mí. Porque quien se ríe del mal ajeno cuando ve que alguien está jodido es porque es una persona de mí. La una que está contigo. Y eso habla solo de ellos. Y la una que está contigo soy yo. Por eso eres tú. La única. Porque el resto está espantado. Exactamente. ¿Quién eres? Te lo juro. ¿Quién eres? Oriana. Oriana, ¿cuánto? Oriana Marzolis. Sí, sí. Entonces, ¿qué? ¿Qué va? Que vaya por este imbécil. ¿Quién es? No es nadie. Entonces, no es nadie. ¿Tú sabes que no es nadie? Lloras acá con tu amiga y te desquitas con tu amiga, pero adentro te ves como una buena bien. Y después, si el hueón te quiere pedir perdón, te lo pedirá. Pero ahora no. Ahora no es momento. Porque están todos allá como amiguitos de la casa, hueona, que se vayan a la mierda. Todos riéndose. Sí, riéndose. Porque dicen, hola, hueona. Nunca esperó. Es que tú le dijiste una vez. Tú no conoces lo que es esta enojada. Exacto. Ahora lo vio. A ver, idiota. O sea, si sabía que reaccionaba y así por otras cosas. Exactamente. Que no lo entiendo tan importante. ¿Qué esperáis? O sea, bueno, ya está. Se la jugó. Me lo dijo Luis. Es un mentiroso. Está fingiendo. Pues ya está. Pero lo que voy a decir. Menos mal que va a durar una semana. Ya sé, no pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, no lo vale.